Chicas de YouTube, ¿Cómo están el día de hoy? Estamos con un sub Bueno, lo puse para que les salude, pero bueno Y bueno, subí, bueno, no me escucho, pero voy a decir que suba por aquí Voy a poner este carro, Jesucristo Santísimo de ese carro Y dos personas, bueno, tres personas millonarias Y bueno, a ver si subo el condorito Pero no te la lleves, no te la cargues Ay, Dios, si me chocan el auto, no, 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 trescientos mil No sé, pero dice captura Y bueno, desapareció ese carro, eso fue turbio Bueno, pongámonos una casa como esta Bueno, vamos aquí Subirle Vamos a subirle Que suba pues Ahí está Bueno, primer lugar secreto Bueno, una gente lo, una gente lo sabrá, pero bueno Después vamos a otro lugar secreto Después vamos a otro lugar secreto Que yo ya lo he enseñado Se lleva a otra Otra de la agencia que construyeron Y nos ponemos en azul Y sepa mal lo que pasa, pero... Pero como ponen todo esto en verde A ver A ver, no entendí lo que hay aquí Bueno, tiene razón Tiene razón Y bueno, vamos por aquí Ahorita Y bueno Hay puros milionarios en este server Vamos a ver Vamos a ver doritos Perfecto Bueno, vamos a ver Tiene razón Vamos a ver Derecho Vamos a ver Vamos a ver No, no, ahí está No, no, ahora por el siguiente Se subió Es por la policía, mamá Nos vamos ahora por donde te vas Ahí está La lámpara que se me perdió No me está alumbrando Pero es mejor que se pongan Y bueno, háganse bebés facheritos Si no se hacen bebés facheritos No les va a funcionar Si no se hacen bebés facheritos No les va a funcionar Y pues háganse grandes facheritos Y si les va a funcionar Y le va a funcionar Y lo van a poder tener Pero a él no le funciona Porque no está Bueno, sí le funciona Porque tiene la tarjeta Vamos a revisar Vamos a revisar Y es que el madrazo El que me acabó de pegar Eh, no, 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 no Real Porque si no hubiera gritado O se me hiciera Ya entonces Si escucharon que se cayó en la silla Es porque Me corta la alarma sísmica Creo Pero yo lo edité No, 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 no lo edité Solo lo edité por Estoy diciendo Después del 5 Bueno, nos vamos por aquí Si está En verde Ahí te queda Ahí te queda Espera Bueno Después se tiene que ir A la otra dimensión Y Bueno Solo es para Ya Bien nos vamos por aquí no en primera persona porque si no pasa esto lo que me apaga no, acaba de pasar no entendí ah, no, controlo bien bueno es una buena parqueada esa ¿por qué no se viene? ¡Suscríbete! 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 todas las cosas van a estar en verde todos los botones abajo y para que les de ejemplo para que les de ejemplo miren ah bueno están en verde y bueno chicos hasta aquí el video de hoy y les deseo buena suerte bye 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 Gracias por ver el video.